El síndrome de Down resulta un diagnóstico difícil para los padres de familia que se enfrentan de golpe al dilema ético que despierta esta evaluación. Cuando ella nace, llora, respira, todo fue normal. Ya en el cuarto de recuperación, después del parto, me dicen que Alina nació con síndrome de Down. Ahí es cuando nos enteramos. Algunas mamás experimentan el miedo y la incertidumbre, producto de la falta de información de estereotipos erróneos, incluso con la idea de interrumpir su embarazo. Yo no quería ver nacer a mi bebé y que en el nacimiento, en el parto, o que a lo mejor en un mes, o que a lo mejor en dos meses, o en un año, falleciera. Yo no quería. Entonces yo sí estaba de acuerdo en si se tenía que interrumpir, interrumpirlo antes de que naciera. Sí, por salud del niño y de mi familia. Aunque cambia la historia que por mucho tiempo habían soñado, lo único que importa es que su condición de salud se encuentre en perfecto estado. Estos niños presentan cardiopatías, presentan problemas en pulmones, presentan problemas en sus órganos, y el niño venía bien completamente. Entonces dije yo, bueno, ya, ya la libramos. Tú haces planes para tener un niño, te preparas, piensas que todo va a estar bien, y pues de repente ya llega la noticia. Claro que sentíamos miedo e incertidumbre por saber que todo estuviera bien. Según estudios, uno de cada mil recién nacidos vivos lo padecen en el mundo. Se trata de un trastorno genético ocasionado por la división celular anormal producida por material genético adicional al cromosoma 21 y se caracteriza por una apariencia física, discapacidad intelectual y retraso en el desarrollo. Estamos como apáticos al tema y no lo conocemos, entonces como que los queremos tratar diferente y esa es la lucha. El tiempo y el amor hacen su trabajo, ser mamá de un niño sin importar si es da o no agrande el corazón, ya que solo un corazón gigante es capaz de dar y recibir un amor tan puro como el de un hijo. La principal limitante es la ignorancia de los padres, es lo que los limita. Cuando nosotros, el no saber qué hacer, el no saber a dónde acudir, el no estar preparados para reaccionar mediante algún problema, es lo que detiene su desarrollo. Kenia García, Meganoticias.